Así, dice Luis Abinader, enhorabuena Marileide y Paulino, tu medalla de oro en los 400 metros del Mundial de Atletismo de Budapet, con un impresionante tiempo de 48.76 segundos, llena de orgullo a toda la nación. De Nizao para el mundo, siguen los éxitos, campeona. Eso le escribe el presidente Luis Abinader a esa gloria dominicana, la reina, la diosa de los 400 metros en todo el planeta, en todo el planeta. Y en contraste a eso que ustedes ven ahí.